2022, reembolsos de 17,528. ¿Quiere saberlo? ¿Cómo usted va a recibir este gran reembolso? El mayor de toda la historia en las declaraciones de impuestos para las personas que tienen ingresos bajos. Así es, amigas y amigos. Usted que es un trabajador, que se parte el lomo trabajando, mire, escuche con atención este video para que sepa cómo usted puede recibir este gran reembolso en la siguiente temporada de impuestos. ¿Cómo saber cuánto dinero voy a recibir de mi reembolso? Para entender esto hay que tener claros los dos créditos de los cuales podremos recibir un reembolso. Por una parte tenemos el crédito tributario por el ingreso del trabajo o en inglés conocido como el Earned Income Tax Credit, EITC. Y por otro lado tenemos el crédito tributario por hijos o también conocido el Child Tax Credit, CTC. Entonces, como sabemos, el crédito tributario por el ingreso del trabajo, EITC, ayuda a los trabajadores y familias de ingresos bajos a moderados a obtener una exención de impuestos. Entonces, si usted califica, puede usar el crédito para reducir los impuestos que adeuda y tal vez aumentar su reembolso. Quédese hasta el final. Suscríbase al canal y va a saber cómo funciona esto. Y si la pregunta aquí es, ¿quién califica? Bueno, usted puede reclamar el Earned Income Tax Credit si sus ingresos son de bajos a moderados. La cantidad de su crédito puede cambiar si tiene hijos, dependientes calificados, está discapacitado o cumple con otros criterios. Ahora, pasemos al crédito tributario por hijos. Este es el crédito tributario por hijos más grande de la historia y un alivio histórico para la mayoría de las familias trabajadoras de este gran país. Entonces, para aquellos con hijos, el plan de rescate económico aumentó el crédito tributario por hijos de 2,000 por hijo a 3,000 por hijo para niños mayores de 6 años y de 2,000 a 3,600 para niños menores de 6 años. Y aumentó el límite de la edad de 16 años a 17. Así también todas las familias trabajadoras obtendrán el crédito total si perciben hasta 150,000 dólares para una pareja o 112,500 para un contribuyente que declara como cabeza de familia. Usted debe reunir y organizar todos los documentos, sus archivos tributarios, los registros. La organización facilita la preparación de una declaración de impuestos completa y precisa. Acuda donde un profesional tributario de su confianza. Esto ayudará a evitar errores que pueden resultar en retrasos en su reembolso. Las personas deben tener toda la información tributaria disponible antes de presentar la declaración de impuestos y deben asegurarse que ésta sea presentada completa y precisa. Debe notificar a la IRS si su dirección cambió y notificar a la Administración del Seguro Social si usted se casó para cambiar el nombre. Recuerde, la mayoría de los ingresos son tributables. El mantenimiento de los registros es imprescindible. No olvide traer la forma W-2. Los formularios 1099 que los bancos y las agencias le emiten si es que usted tiene dividendos o intereses. O usted puede tener compensación por desempleo o puede tener una distribución, pensiones, anualidades o ya está jubilado y está recibiendo las formas de su jubilación. Los formularios 1099-K, 1099-NEC o W-2 y otra declaración de ingresos de los trabajadores. El formulario 1099 de intereses. Cualquier otro documento de ingresos y registros si es que usted tuvo venta o compró monedas virtuales. Los documentos de ingresos pueden ayudar a las personas a determinar si son elegibles para recibir los créditos. Además, las personas que necesitan conciliar sus pagos por adelantado del crédito tributario por hijos y el crédito tributario de prima necesitarán una información relacionada de este año 2021. Aquellos que recibieron el tercer pago de impacto económico y piensan que califican para una cantidad adicional necesitarán su pago de estímulo y montos adicionales para poder reclamar el crédito de recuperación de reembolso de 2021. Los contribuyentes también deben mantener los documentos de fin de año que incluyen La carta 6419, monto total de los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos en 2021 para conciliar los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos. La carta 6475, su pago del impacto económico de 2021 para determinar su elegibilidad para reclamar el crédito de recuperación de reembolso. El formulario 1095A, declaración del mercado de seguros de salud para confirmar o conciliar los pagos adelantados del crédito tributario de prima para la cobertura de salud. En la línea se proporcionará de manera segura la información de su cuenta de impuestos en irs.gov. Esta ayuda le proporciona la información importante para su presentación. Visite la página del IRS. Las personas que tienen acceso a la cuenta en línea pueden acceder al portal de actualización del crédito tributario por hijos CTCUP para obtener información acerca de las fechas y montos de pagos recibidos. Los contribuyentes necesitan esta información para conciliar los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos junto al crédito por hijos que reclaman cuando presenten su declaración de impuestos 2021 el próximo año a partir del 18 de enero 2022. Los contribuyentes elegibles que reclaman el crédito de recuperación de reembolso de 2021 pueden iniciar una sesión en su cuenta en línea para ver los montos de su pagos del impacto económico y de esa manera reclamar el crédito preciso al presentar la declaración de impuestos. Si usted tuvo un nuevo niño, nació, él no ha recibido ese crédito y debe reclamarlo. Las personas que aún no han creado una cuenta en línea deben actuar pronto. Deben revisar si todavía pueden iniciar la sesión sin problemas. Los contribuyentes con preguntas acerca de cómo crear una cuenta o cómo iniciar su nombre de usuario o contraseña pueden encontrar ayuda en cómo inscribirse para ciertas herramientas electrónicas de autoayuda. Las personas deben actuar ahora si necesitan crear una cuenta. Si no pueden verificar su identidad en línea, hay una opción por correo que puede usarse. Pero eso tomará mucho más tiempo. Los contribuyentes que tienen una cuenta en línea pueden ver los montos de los pagos del impacto económico, acceder al portal de actualización del crédito tributario por hijos para obtener información acerca de sus pagos por adelantado del crédito tributario por hijos, aprobar o rechazar solicitudes de autorización de su profesional de impuestos, actualizar la dirección y correo electrónico y optar por participar o participar en las preferencias de notificación en papel o vía electrónica. Los contribuyentes deben asegurarse de que han retenido suficientes impuestos. Las personas pueden considerar ajustar su retención si adeudaron impuestos o recibieron un reembolso grande el año pasado. Cambiar la retención puede ayudar a evitar una cuenta más grande de impuestos o permitirle a las personas quedarse con dinero en el día de pago como un reembolso. Los cambios en la vida, el matrimonio o divorcio, la llegada de un niño, aceptar un nuevo trabajo, un incremento de sueldo, también pueden ser razones para cambiar el monto de retención semanal en su trabajo. Los contribuyentes pueden pensar en completar un nuevo formulario W-4 para que las retenciones sean más significativas si usted está ganando más dinero y de esta manera no deber nada al fin de año. Las personas también necesitan considerar los pagos estimados de impuestos. Los contribuyentes que reciben ingresos no salariales sustanciales como pago por el trabajo de cuenta propia, ingresos de inversión, la porción tributable de los beneficios del Seguro Social, que se tributa hasta un 85%, y en algunos casos ingresos por pensiones y anualidades pueden tener que hacer pagos trimestrales de impuestos estimados. El último pago de los impuestos estimados del 2021 vence el 18 de enero de 2022. Los contribuyentes pueden iniciar la sesión en su cuenta en línea para hacer los pagos o visitar irs.gov, línea oblicua, pagos. Los números del contribuyente ITIN son importantes y deben renovarse si están vencidos y tienen que incluirse en una declaración de impuestos federales de los Estados Unidos. Si un ITIN no se usó en la última declaración de impuestos federales de los Estados Unidos, al menos una vez en los últimos impuestos del 18, 19 o 2020, el ITIN expirará el 31 de diciembre de 2021. Como recordatorio a los números ITIN, los dígitos 70 al 88 en medio han vencido. Además, los ITIN con dígito 90 al 99 en la mitad que se asignaron antes del 2013 han vencido. Las personas que presentaron anteriormente una solicitud de renovación que se aprobó no necesitan renovar nuevamente. ¿Desea un reembolso más rápido? Una cuenta bancaria acelera los reembolsos tributarios con el propósito de depósito directo más rápido y no se pierde el cheque. El depósito directo permite a las personas un acceso más rápido a su reembolso en comparación con un cheque por correo que va al buzón. Aquellos sin una cuenta bancaria pueden aprender cómo abrir una en el banco asegurado del FDIC o a través de la Herramienta Nacional de Localización de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Los veteranos pueden usar el programa bancario de beneficios para veteranos para obtener servicios financieros en los bancos participantes. Recuerde, la declaración de impuestos es obligatoria si usted ha obtenido ingresos. Planifique con tiempo toda su documentación. No olvide buscar un preparador honesto, profesional, VIG. Revise la página del IRS y encuentre uno cercano a su domicilio. Gracias por atender este video. No olvide suscribirse a este canal. Aquí le damos información idónea, precisa, concreta y que le sirve a usted, especialmente en la materia contable y de impuestos. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.